y dice ella la dio hasta abajo y se le vio el de todas sus amigas ella es la que más nos pasó por el agua y todos dijimos esa gata es problema problema ella siempre es el tema tu eres un problema problema como me daña el sistema esa gata es problema problema ella siempre es el tema tu eres un problema problema como me daña el sistema 24-7 rompiendo la ley